En cada coro de su piel, pero no estoy, está con él, y es lo que cuenta, sacando la cuenta ya quedó, a ti me quedo, a ti me quedo, en esa tierra donde se un grito, del amor, que la muestra, por la vida, muchas gracias, una lección más inminente, que descubre cuando más, que la guía, cuando el Dios, sentirse mujer, no es tu querer estar a lo mejor, por vos de la fe, no es tu hijo en que me amara, para qué buscarle, o saber es tu cuerpo, en su corazón, Y el grito de las mujeres Muy bonitos gritos para tantas mujeres hermosas A ver, el grito de las mujeres hermosas Estoy a punto de parar Pero busqué mi corazón Y ya me apuntó El grito de las mujeres hermosas Pero no tenía felicidad Pues no estuve cuando más perdía Cuando ya quería Seguir y ser No hay que perder el tamaño amor Por volver a ver No estuve en todo que me apare Porque busqué mi corazón Es tuve en tu cuerpo fuera De su corazón Es tuve en tu cuerpo fuera De su corazón La vida La vida De suciamo Una De su corazón De su corazón Gracias.